El domingo va a ser legendario, aquí en The Película. El sol sale desde temprano con Ya Nunca Más. Después de todo, Pedro Malo no es tan malo. Dos tipos de cuidado. Un médico que salva vidas y una mujer que no puede amarlo. El rebozo de soledad. Dicen que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Tacos al carbón y más vale pájaro en mano. El primer objetivo de un abusador son los inocentes. El contrabando del paso. Historias que hacen y son leyenda en The Película. Estas fueron las 24 por Sobundo News.